Somos el mismo polvo En el cosmos brillo dorado Es la bloodline lo que nos ha vinculado Su alto es el rap En visiones nos ha llamado Para limpiar el sonido Que han ensuciado Aforismo iluminado en madera tallado Para ser recordado y pasado Nunca olvidado Decido no ser el depredador del venado No participo como cazador ni como ganado Por decir la verdad Terminaré funado El que vive la mentira no se ha acostumbrado Que el sentido común le haya mutado Porque el sendero de la calavera no ha caminado Para dejar el criterio sesgado a un lado Del patriotismo y racismo estar curado Necesitas leer hasta que la piel haya cambiado Primero tener idea y luego haberlas consumado Dichoso el que los huesos dorados haya tocado Y que la cuenca vacía del cráneo haya mirado Un rostro sin enfado De todo liberado Nada muere Si su energía ha transmutado Se sufrir la maldad No se hablemos de la calavera no se ha Wahrne Y que la cuenca vacía del cráneo No se ha Euros que la de la calavera no se ha enfadrado De todo liberado Que el sentido común le haya mutado